Radio Nacional de España presenta un programa creado por Narciso Ibañez Herrador Nuestro título de hoy El trapero Guión original Luis Peñafiel Que será interpretado por Carlos Lemos Daniel Dicenta Tomás Blanco Lola Villaespesa Ana Carvajal Regina de Julián Pilar Quintana Carlos Alberti José Laoz Enrique Rincón Antonio Requena Y Luis Porcar Y como estrella invitada Vuestra imaginación Adelante por favor Nos está esperando Narciso Ibañez Herrador La historia de hoy Se titula El trapero Es una extraña historia En ella no aparecen seres de otro planeta Ni momias Ni vampiros No, no Sus protagonistas son seres humanos normales Comunes Pero también hay Hay criaturas horrendas En nuestro relato Sí Porque en él figuran los monstruos pavorosos Que a veces suelen despertarse del cerebro del hombre De un hombre cualquiera Como usted O como yo La acción transcurre en Inglaterra Alrededor de 1830 La época en que la reina Victoria subió al trono La época en que el imperio británico dominaba mares y continentes La misma época en que en Londres a un bebedor solo le costaba medio penique una jarra de cerveza A un ama de casa un chelín, un sabroso cordero Y a un estudiante de medicina dos chelines o dos chelines y medio El comprar los servicios de un sepulturero Desenterrar un cadáver Y llevárselo a casa Para experimentar Edmond es un hombre diminuto Frágil Puede tener 60 o 70 años Sus ojos son azules y están llenos de brillo y de bondad Una barba pequeña, blanca y rala Le cubre el mentón Su ropa muy vieja pero muy limpia Está adornada por mil parches multicolores Edmond lleva un saco sobre su hombro izquierdo y un bastón en su mano derecha Un día tras otro, una semana tras otra Un año tras otro Edmond se dedica a recorrer las calles de Londres Va de montón de basura en montón de basura Con su bastón revuelve los desperdicios Y en su saco guarda lo que juzga aprovechable Edmond es trapero Y es también viejo amigo de niños pobres y perros hambrientos ¡Señor Edmond! ¡Señor Edmond! ¡Señor Edmond! ¡Señor Edmond! ¡Señor Edmond! ¿Cómo estás? ¡Mire! ¡Mire señor Edmond! ¡Cuántos botones! Son para usted ¿Para mí? ¡Sí señor! Gracias, muchas gracias ¡Adiós! ¡Adiós hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós pequeña! ¡Adiós! Edmond quiere ir y es querido por niños y por perros Edmond ama también a su familia Ella ama a Berenice, su mujer Una anciana dulce que sabe expresar con ojos y gestos Lo que con su voz, por ser muda, le es imposible Ama también a Rosa, una perra pequeña y vieja y muy mansa Que Edmond encontró hace mucho cuando el animal contaba solo unas pocas horas de vida Y Edmond ama también a Bernard, su hijo Le ama a pesar de su carácter, de su grosería, de su apego a la bebida Sí Edmond ama a su familia, por eso siempre que emprende el camino de regreso a su casa Va alegre Hasta feliz El trabajo hecho Suerte en lo que se ha encontrado Y ahora en casa, Berenice aguardándome con la comida ¡Ay, qué tonto! Me olvidaba ¡Qué tonto soy! Me olvidaba de la flor La flor que todos los días lleva Berenice Bueno, vamos a ver Uno de estos pensamientos... No, no, están muy mustios ¿Estas dalias? No, tampoco Son demasiado grandes ¿Lirios? No, 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 ayer le llevé un lirio muy blanco y muy hermoso ¡Ay, rosas! Eso es, una de tantas rosas A ver... ¡Ah, ya está! ¡Muy! Llena de perfume Qué suerte Hace mucho tiempo que no veía rosas por aquí Edmond cruzó, como todos los días, el cementerio de Sesbo Ya que su casa quedaba frente a la tapia sur del Campo Santo Según avanzaba, se iban perdiendo las palabras de un sacerdote que despedía un duelo El doblar de las campanas, las tumbas y las coronas mortuorias De donde todas las tardes Edmond cogía una flor para su esposa La casa era sólo un conjunto de tablones y ladrillos mal unidos Un dormitorio en el que se cobijaban Berenice y Edmond Y una habitación que hacían las veces de cocina, comedor y... Y donde sobre un jergón Dormía Bernard Con Rosa echada a sus pies Berenice preparaba la comida mientras Bernard Dormía semioculto por un amante Hola, Berenice Perdóname, perdóname que haya llegado un poco tarde Pero hoy fui hasta el Reyen Park ¿Sabes? Recorrí casi toda la ciudad A causa de la coronación se celebran banquetes en todas partes Y hay montones y montones de desperdicios Hay que aprovechar estas fiestas y trabajarte firme ¿Comprendes? Toma un hueso grande para Rosa Y para ti, tu flor de todos los días Y ahora, Berenice, ahora cierra los ojos Te traigo una sorpresa Algo que... Cierra, cierra los ojos, te digo Eso es Espera, espera que busque en mi saco Aquí está ¿Ya puedes abrirlos? Para ti ¿Qué te parecen? Mira, mira, mira qué capa Y qué sombrero tan bonito Me los dio el cochero del Lord Holloway Era de su mujer Y también esta bufanda Y este chaquetón para Bernard Y esta gorra para mí A que parezco todo un duque Anda, ponte la capa y el sombrero Ah, sí Eso es Hacía tiempo que no teníamos algo parecido Mañana lo estrenaremos para ir a ver al desfile Y saludar a nuestra nueva reina Bueno, la verdad es que el cochero me dio la bufanda y la gorra para mí Pero creo que es mejor dárselas a Bernard Uy, se va a alegrar tanto Ay, se las dejaré aquí, en su silla Para que las vea cuando venga Ya verás, ya verás qué carapone Estoy seguro De que él ¿Eh? Oye, pero aún no se ha levantado Santo Dios, si son más de las tres ¡Bernard! ¡Bernard! ¡Hijo! Vamos, levántate, Bernard ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos, Bernard, arriba, que son más de las tres Ya voy Anda, anda, no, levántate Tu madre ya tiene preparada la comida Vamos Ya voy Venga, que te conozco Levántate, mojate la cara Déjame en paz Ay, pero hijo, si es por tu bien Además tienes la comida preparada ¡Déjame en paz! ¿Qué hora has dicho que es? Poco más de las tres Deja, yo mismo te pondré el agua en la jofaina Cuidado, hijo ¡Ay, que vas a mojar tu regalo! ¿Y qué? Tu regalo Con motivo de la coronación todo el mundo se hace regalos Y yo te traje esto Toma ¿Qué te parece? ¿Dónde lo encontraste? No, no lo encontré Me lo regalaron Déjate de tonterías Conozco bien el perfume de la basura Huele porque las puse en el saco Pero te aseguro que no estaban en la basura No las había tirado Son cosas buenas, finas, ¿ves? Ya Mira, mira Ya está la comida Anda, sentémonos ¿Sabes una cosa, hijo? Se lo decía tu madre antes de salir Es curioso, sí Y muy cómico Hoy toda Inglaterra se ha puesto de gala por nosotros ¿Qué dices? Déjame explicártelo En las calles hay flores y banderas Se dicen discursos en las plazas Todo el mundo se ha puesto su mejor traje La vieja abadía de Winniester Revienta de luces Y todo, todo por nosotros Por tu madre y por mí Tiene gracia Justo coronan a la reina En el aniversario de nuestra boda Cuarenta años ya Berenice Cuarenta años Come, hijo Come, que se enfrian No tengo ganas Yo le decía a tu madre Que debemos hacernos la ilusión De que todo es por nosotros Las flores Las banderas Los trajes Las luces La música Todo, todo, todo Por nuestros cuarenta años de casado Bueno, ya está bien Esto está muy sabroso Siempre que vuelvo a casa Vengo pensando en el plato de guiso Que me espera El otro día Pero es que no puedes callarte Es que todos los días Has de hacer la misma comedia Qué sabroso está hoy el guiso de Berenice Siempre que vuelvo a casa Pienso en mi plato de guiso Pero no ves que es la misma bazocia De todos los días No tenemos para más No, 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 por favor No, no te hagas el mártir Te lo sé Y además es lo justo Tú juntas basura Vendes basura Por lo tanto Has de comer basura Ya lo sé Pero cállate Lo único que te pido Que te calles Desde que te levantas Hasta que te acuestas Hablas y hablas Y hablas Y hablas Y hablas Cállate de una vez Bernal ¿Qué? Perdóname, hijo Yo no quiero molestarte Compréndeme Sé que no es muy alegre En nuestra vida Y por eso Por eso hablo Hablo de otras cosas Para entreteneros Para animaros A tu madre y a ti Muy amable Pero no lo hago Por molestarte No Por eso Cuando hoy recorrí la ciudad Y vi tantas flores Y tantas banderas Está muy hermosa ¿Sabes? Parece que fuese Un domingo muy grande Si vieses, hijo Cómo está el palacio De Buckingham Y el parlamento Lleno de banderas Y de guirnaldas Deja que te cuente El palacio está Otra vez Perdona Por eso, hijo Cuando comparo Todo lo demás Con nuestra casa Me avergüenzo Y siento deseos De pediros perdón A tu madre y a ti Por lo poco que soy Por no haber servido Para otra cosa Que para revolver Entre la basura Y recoger de aquí Y allá Lo que pueda aprovecharse Pero en la vida No hay que desanimarse Bernal, créeme Hay que luchar Hay que tratar de mejorar Créeme Hay que luchar Mira En todo aquello que hagas Sea el que sea tu trabajo Pero mejorar Ya ves Yo no solo sé revolver la basura Pero me empeño cada día En hacerlo mejor Y ahora Eso que parece tan simple Lo hago muy bien Me basta remover el montón Un par de veces Y ya sé Que es lo que puede aprovecharse Sí señor Una simple ojeada Me es suficiente Para descubrir el botón de nácar O la hebilla O el encaje Sí, te comprendo Te comprendo Pero ya está bien No, escúchame Escúchame Solo un momento Solo un momento Por favor Esto Ah, sí Bueno, como te decía He llegado a dominar mi trabajo A perfeccionarme en él Que remuevo un poco Mero solo una vez Y basta Bueno, ya sé que no es casi nada Que mi trabajo es el último El peor Pero es un trabajo Por eso yo, Bernal Venía pensando En que En que tú ¿Qué pensabas? No, no, nada Es una cosa que se me ocurrió Así de repente Mira, creo que te haría mucho bien Y que sería muy bueno para ti Que trabajase en algo, ¿verdad? Sí, eso es, exactamente Pensé que si trabajases Si trabajases Tal vez te curarías, hijo Si trabajases Tal vez dejarías de beber, hijo Si trabajases Tal vez te morirías, hijo No, no, yo no decía eso Sí que lo dices Dices muchas cosas Es lo único que haces en todo el día Hablar y hablar y hablar ¿Pero crees que hablando Lo vas a arreglar todo? ¿Crees que hablando Me vas a dar la educación Que no me diste? ¿Crees que hablando Vas a dejar de ser tapero? ¿Crees que hablando Voy a olvidar Que nací, crecí, viví entre basura Respirando basura Comiendo basura ¿Crees que hablando Me voy a olvidar Que gracias a vosotros Llevo el olor a mugre Pegado a mi cuerpo Como una piel Una piel inmunda Que jamás podré arrancar de mí ¿Crees que hablando Voy a olvidar Que... ¡Que me parieron! Lleno de costras De sarna De tiña Y de mil enfermedades Que tuve siempre Y que me convirtieron En basura No, no, convéncete No arreglarás nada Hablándome Oyes nada Por eso cállate ¡Cállate de una vez! Hijo Hijo Tranquilízate Hijo Por Dios Dios Si hubiese Dios Ya me habría oído Vosotros rezáis Y yo también Yo le rezo Con la misma devoción Con la misma fe Pero no me oye Y eso que no le pido nada Para mí Ya ves Que poco interesado soy No, no No le pido dinero Ni trabajo Ni salud No, no, no Solo le pido Que haya paz En esta casa Solo paz Le pido Que haga el milagro De que te quedes Mudo Igual que mi madre Y que así Por fin me dejes Tranquilo Pero no No, ya lo ves No, no me oye ¡Adiós! Bernard dando un portazo Salió de la casa Berenice rompió a llorar Y Edmund Dejando su silla Llegó hasta su esposa Y acariciándola Trató de consolarla Vamos Vamos No llores No llores No te preocupes No siente lo que dice Está enfermo ¿Sabes? Se ha vuelto a beber ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero Tú no le diste dinero? No Claro que no Pues No lo entiendo En ninguna taberna Le dan nada Si no paga por adelantado Ya le conocen Ha tenido que conseguir dinero En alguna parte Oye ¿Estás segura De que No te falta nada? Berenice fue hasta una alacena Cogió de allí un bote Sacó de él hilos Papeles Y por último Una cajita conteniendo monedas ¿Está todo? Sí Entonces No se habrá No sé Habrá trabajado en algo O alguien Se lo habrá prestado O quizá Quizá lo haya tomado Indebidamente De algún sitio ¿No crees? Bernard tenía una moneda De media corona De media corona Al salirla arrojó al aire Y pudo verla De aquí de De casa no puede llevarse nada Que tenga algún valor Si apenas hay Mi armario Mi armario Es ahora Edmond El que acude Presuroso Hasta un diminuto armario Que cuelga De una de las paredes De la habitación Está abierto Ha hecho saltar La cerradura A ver A ver Los tres aleros de plata Los cinco de cristal La hebilla negra La caja de cuentas Los botones pintados Los cinco puños de bastón Las tabaqueras Las seis pipas labradas Pero Pero si está todo Sí Está todo No falta nada Qué extraño Berenice Pero si no se llevó nada ¿Para qué rompió la cerradura? Y este frasco de vidrio Antes no estaba Es la primera vez Que lo veo Debió dejarlo él Qué raro Bueno Ya ves que por lo menos No se ha llevado nada Anda Ve a descansar No, no, no Luego Luego lavarás los platos Que no Ahora estás muy cansada Tienes los ojos enrojetidos Por el llanto Y por el disgusto Anda Ve a dormir un ratito Yo me quedaré aquí Acompañado de Rosa ¿Verdad, Rosa? Limpiando mis tesoros Y esperando que vuelva Nuestro hijo Anda Ve a descansar, Berenice Ve a descansar Edmond limpiaba con amor Sus humildes tesoros La hebilla negra Los botones pintados Las pipas labradas Al ir a coger una tabaquera de esmalte Edmond con el dorso de su mano Hizo caer un salero de vidrio La misma acción De hacer caer un salero Fue la que inició la charla Entre dos mujeres De mala catadura En una de las tabernas Que Bernard Solía frecuentar Diablos Tiraste la sal Eso es mala suerte ¿Tú crees en esas tonterías? Yo sí Yo no Además Peor suerte que la de estos días Tienes razón Yo creí que con la coronación No sé Habría más movimiento Vendría gente de fuera Y todo eso Y vienen Pero a ver la coronación Y como es una fiesta Casi religiosa Ya ves Las borracheras Las cogen En honor de la princesa Victoria Cantan Dios salve a la reina Y nada más Y yo me largué de Liverpool Creyendo que aquí en Londres Con esto de la reina Abría trabajo ¿Quién me paga el viaje de vuelta? No te desanimes Que la que tiró la sal fui yo Oye ¿Ese quién es? ¿Cuál? Ese del chaquetón verde Que está bebiendo Desde que abrieron Un pobre diablo Borracho perdido Sí, pero tendrá dinero Para pagarse tanta bebida No lo creo Es hijo de un trapero Pero no sé ¿Quién te dice Que con él No te sacas el viaje? Voy a hablarle Qué suerte, chica Tú No empujes Perdona Sin tocar Está prohibido Depende Gratis Sí Entonces ¿Cuánto pagas? Anda, vete por ahí Oye, no te vayas Que te haré un buen precio Hola, guapo ¿Qué? ¿No invitas? No, dulce oveja Descarriado Yo se lo invito A mi estómago ¿Eh tú? Escocés Vamos ¿A qué esperas? Para soplar y hacer ruido Ven aquí Todos tenemos los estómagos Encogidos por la ginebra ¿Sabes? Pero este tuyo Es mucho más grande Mejor Fijaos ¿Eh? Fijaos Qué gaita tan hermosa ¿Habéis visto nada tan maravilloso Como los estómagos De las vacas Y de los caballos? Son grandes Y fuertes Se aprietan Y sale música En cambio Si se hiciese una gaita Con el estómago De un hombre Apenas haría ruido Una vez apreté el mío Trazando de ver Si por lo menos yo Servía Como instrumento musical Pero no No, tienes razón Mi padre Y para eso sirvo Apreté mi estómago Y en vez de música Salieron Vómitos Toca, escocés Toca algo En tu estómago Verde y grande Toca En el cerebro De Bernard Todo comenzó A oscurecerse Los rostros De los que le rodeaban Empezaron A desvanecerse El ruido Del bar A hacerse lejano Solo quedó La gaita La gaita Que sonaba Sonaba dentro O fuera De su cerebro Bernard No lo sabía Dentro De cada gaita Hay pequeños arroyos Y pequeños árboles Y pequeñas nubes Y el viento Suena Al pasar A través De todo eso Por eso Escocia Debe ser como Como una gaita Inmensa ¿Te sientes bien, hijo? ¿Dónde estamos? En casa ¿Te sientes bien, hijo? Lo suficiente como para pedirte que me dejes en paz ¿Por qué has vuelto a beber? Porque no puedo dejar de hacerlo Porque no puedo dejar de hacerlo Pero te hace mal Recuerda lo que te dijo el doctor Víctor Estaba conmigo en la taberna Tenía una curda peor que la mía Ay, pero él es fuerte, hijo Tú no Él no tiene tus ataques Tus visiones Déjame en paz Recuerda que el doctor dijo Que podías llegar a volverte A volverme loco ¿Y qué hay con eso? Sería terrible, hijo Esos ataques Esas alucinaciones tuyas Nos asustan mucho A tu madre y a mí ¿Te asusta una borrachera? Me asustan los momentos en que dejas de vivir Porque es así Créeme Dejas de ver y de oír lo que te rodea Y ves y oyes otras cosas Vives en otros sitios Y eso es horrible Yo sé que bebes porque odias esta casa Porque odias nuestra pobreza Pero, hijo No todos podemos tener lo que deseamos ¿Tú crees que a mí no me gustaría vivir mejor? Si tuviese dinero ¿Sabes, Bernardo? Mira, a veces sueño con ello Si tuviera dinero Haría construir una gran casa Llena de enormes vitrinas de cristal Y allí pondría toda clase de pequeñas obras de arte Marfiles chinos, blancos y suaves Porcelanas de colores tenues y transparentes Abonicos pintados a mano Cajitas de rapé de oro y plata Sí, sí Ese es mi sueño Y ya ves, hijo He de conformarme con mi armario de los tesoros Donde guardo las pocas cosas más o menos bellas que encuentro Y que no me decido a vender Guardo pequeñas basuras artísticas Como tú las llamas Y eso me consuela un poco Me entretiene Y no me daña como a ti el alcohol No vuelvas a hacerlo, hijo mío Por favor No vuelvas a beber Hijo, me lo prometes, Bernardo Está bien, está bien Déjame dormir Sí, sí, hijo Sí, sí, sí Descansa, descansa ¡Bernardo! ¿Qué quieres? Conseguiste trabajo, ¿verdad? No ¿Por qué? Por el dinero Vi que tenías media corona Y supuse que por fin me habías hecho caso Pero si no es del trabajo ¿De dónde sacaste ese dinero? No, no quiero ni pensar que haya llegado No te hagas el idiota Sabes muy bien cómo lo conseguí No, hijo No lo sé ¿Acaso no ventilaste hoy tus tesoros? Vi que habías forzado la cerradura del armario ¿Y no te falta nada? No, nada Miraste mal Me dieron media corona Por lo que tenías en un frasquito de vidrio ¿En un frasquito de vidrio? Sí ¿Y qué había allí? ¿No te acuerdas? No Había dientes Cuatro dientes de oro En el humilde dormitorio Edmond contempla como el doctor Vito Un hombre todo un corpulento De nariz roja y gesto agrio Pero bueno y noble como un San Bernardo Ausculta a Bernice Bien, ya está Usted, señora Lo que tiene que hacer es no tomarse más disgustos ¿Ha oído? Ni por su marido Ni por el borracho de su hijo Usted ya no tiene edad para jugar con sus nervios No haga caso de ninguno de los dos Y descanse Bueno, hasta la vista No, no, no se levante Cuanto más tiempo pueda estar así Mejor ¿Comprendido? Adiós Yo le acompaño, doctor Por aquí ¿Qué tiene? No está viendo los nervios Eso es todo Pero ¿Y eso que le dio? De repente se puso a temblar muy fuerte Como si le sacudiesen Los nervios No comiendo bien Descansando Y con un hijo con ataques de delirium tremens ¿Cómo quiere que esté? Agradezca que aún vive Oiga ¿No tiene por ahí una copa de algo? No No tenemos nada con alcohol Es por Bernard Ah, sí Es verdad Ah, no importa Acabo de recordar que en mi maletín llevo ginebra Aquí está ¿Quién entró? No, no No, gracias Pero lo de Berenice Es grave, doctor Sí, todo es grave Y las enfermedades nerviosas lo son mucho más Los nervios Parece imposible, doctor Si siempre ha estado serena y tranquila Solo se ocupa de limpiar y hacer la comida No sale nunca Su única distracción es Rosa Rosa es esa perra que recogimos cuando pequeña Bueno, yo me marcho Doctor Perdón Lo que le debo por esto Y por lo de mi hijo Le ruego No se preocupe Ya se lo cobraré algún rico Ay Hay que ver qué país Cada día estamos peor Con la reinecita Que Dios nos dio No sé a dónde iremos a parar Inglaterra en manos de una cría de 18 años Pero no creo que dure en el trono mal de seis meses No, no No puede durar más No, señor ¿Quiere otro trago? Ay, no, no Claro, no Se acaba de decirme que no bebe Yo sí Con su permiso ¿Ha visto la coronación? ¿Qué me dice del dinero que gastaron? Y cada día el pueblo con más hambre Sí, en eso tienes razón Claro que la tengo Había que ver las joyas y los trajes de la duquesa de Ken y de Lord Melbourne En el desfile Y mientras tanto aquí En el cementerio de frente a su casa Violan las tumbas para despojar a los muertos ¿Dónde y cuándo ha sucedido eso? No, no estaba enterado ¿Qué ocurrió? Que desentierran los cadáveres para arrancarles ¿Sabe qué? Los dientes de oro Así como lo oye Hoy en día los vivos para comer Le roban los dientes a los muertos En fin Buenas noches Cualquier cosa avísame Y su hijo que no beba Que no beba Que eso es muy malo Adiós Adiós Edmund quedó a solas En su cabeza resonaban las últimas palabras pronunciadas por el doctor Bitten Luego poco a poco movido por un extraño presentimiento Se dirigió hasta su pequeño armario de los tesoros Llegó hasta él Lo abrió Y tomando de allí un frasco de vidrio Dejó caer su contenido sobre su mano izquierda No, no es posible No Estos son Son dientes y muelas de oro Él no es capaz De hacer esto No, Dios mío No, no es posible Edmund, angustiado por la idea, salió de la casa Iba en busca de su hijo La noche le envolvió en la niebla Logrando orientarse Comenzó a recorrer el camino que llevaba de su casa a la ciudad El camino que atravesaba el cementerio de Sethbone El silbar del viento entre las cruces de las tumbas Presagiaba la proximidad de la tormenta Edmund continuaba avanzando A veces detenía su marcha ante una fosa recién abierta Cuya boca sólo podía advertirse al llegar a uno de sus bordes De vez en cuando un relámpago convertía los mausoleos en inmensos fantasmas fosforecentes Aprovechando el resplandor Edmund miraba en torno suyo Tratando de encontrar a su hijo Nada, nadie Solo él en el cementerio Solo él y cruces y tumbas y ecos de su voz Y sombras y fosas y coronas que el viento deshacía Y palas herrumbradas por el tiempo y nombres gritados por lápidas y relámpagos y truenos Y algo Algo que tomándolo de un brazo lo movilizó Una mano delgada pero firme Había atenazado el brazo de Edmund que fue girando poco a poco Hasta encontrarse con el rostro pálido y desencajado de su hijo Bernard Bernard, ¿te haces aquí? Volvía a casa Solo eso ¿Qué otra cosa crees que puedo hacer en el cementerio a esta hora? ¿Por qué me contestabas? Estaba llamándote Puedes reírte si quieres La cosa es que oí tu voz pero con el viento y los truenos no la reconocí Más que una voz humana me sonó a, no sé, lamento, a aullido Tuve miedo y me escondí detrás de ese mausoleo ¿Qué te parece? Tu hijo Bernard que se ríe de todo Se esconde porque una voz hace que sienta miedo ¿Para qué me buscabas? Tu madre no está bien Anda, anda, ven Ven a casa Vamos a verla Pasa, pasa El médico ha dicho que debe descansar Esta noche nos haremos la cena, tú y yo Porque lo mejor es que... ¿Qué miras? Tu armario de los tesoros Por lo visto arreglaste la cerradura Dame la llave Deja eso ahora Tu madre no está bien y debes ir a ver Luego iré, dame la llave ¿Para qué? ¡La llave! Toma ¿Pero qué quieres ver? ¿Qué buscas? El frasco de vidrio El frasco está aquí Está vacío Vacío ¿Ves? ¿Ves? Vine a buscar este frasco porque... Porque oí que en el cementerio había ocurrido algo horrible y... Y vine a verlo, pero... Pero a Dios gracias, está vacío ¿Comprendes? Cuando me contaron lo de las tumbas violadas Empecé a recordar todo lo que tú me dijiste Lo de mis ataques y mis visiones Y sobre todo aquello de que yo vivía otra vida De la que luego no tengo memoria Y es verdad ¿Sabes? Yo recuerdo algo de mis sueños De mis alucinaciones Pero solo algo No todo Solo recuerdo una... Una especie de remolinos Y luego una... Una araña Una araña enorme junto a mi cara Pero... Pero nada más Oí lo de las tumbas Recordé lo que había encontrado aquí Y tuve miedo de que yo... Pero no No, no El frasco estaba vacío, ¿ves? ¿Ves? Tienes tu razón No, no, no No debo beber Y no beberé nunca más Te lo prometo Trataré de trabajar Y de... Y de ayudarte Y llegaré a tener la velocidad tuya Para saber ¿Qué te pasa? Vamos, habla No me oyes ¿Qué te... ¿Qué tienes ahí? Abre la mano Ábrela Ábrela, te digo Nada, pero nada No es nada ¡Abrela! Déjame Me haces daño Me haces daño Son dientes Dientes De oro Y yo Yo no Yo no puedo haberlo hecho No lo puedo haber hecho yo ¡No! Edmund quedó otra vez a solas Mientras Bernard por su parte corría a buscar Amparo En la niebla blancuzca y espesa del alcohol Una niebla que dentro del cerebro de Bernard giraba en remolinos lentos De esa niebla comenzó a destacarse Una especie de pata inmensa y negruzca Luego otra y otra más Luego dos garfios rojizos que servían de mandíbula Luego un ser gigantesco Que se acercaba a Bernard ¿Se acercabas? ¿Se acercabas? ¿Se acercabas? ¡No, no, no! ¡Sacadla de aquí! ¡Sacadla de aquí! ¡Sacadla! No hay nada ¿Me oyes? ¡Sacadla! ¡Nada! ¡Bernard! ¡Escúchame! ¡Oy yo, el doctor Vito! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No ves que no hay nada! Le previne que no le dejase beber más Se lo previne Ahí le tiene Tenga cuidado con él Vamos, serena de Bernard Ya pasó todo, hijo Vamos, vamos ahora Descansa Vamos, descansa Nunca más volverás a beber, ¿eh? Nunca más ¿Me oyes? Nunca más Nunca más Cinco días después Todo parecía haberse aclarado En la humilde casa del trapero Por las mañanas Hasta un poco de felicidad Flotaba en el ambiente Berenice Daba de comer a Rosa La pequeña y vieja perra Mientras Bernard Con agua fresca Sacudía los restos de su sueño Sí, Bernard Mi padre siempre me decía Si quieres sonreír por las mañanas Lávate bien con agua clara Sí, señor Eso era lo que siempre me decía mi padre ¿Cómo has dormido? Bien ¿Has visto? Y eso que solo hace cinco días que no bebes Ya verás Ya verás dentro de un mes ¿Qué le ocurre a Rosa? Berenice Vamos, vamos a ver Tiene el vientre hinchado ¿No habrá comido algo raro? Siempre anda mordiendo y tragándose las cosas más extrañas Berenice Berenice ¿No has echado nada en falta? Sí ¿Qué? ¿Algo de la costura? Explícate mejor Hoy buscaste por todas partes Y no pudiste encontrar ¿Pero qué era? Un trozo de tela El dedal Hilo y aguja Bueno, pues La llevaremos a casa de Benet El herrero Él entiende de animales Si vomita sangre, no hay duda Se ha tragado una aguja Además, mire cómo está No creo que dure mucho Pobre bicho Debe sufrirlo solo ¿Pero usted cree que podríamos hacer algo por ella? Piense, Benet Que hace catorce años que la tenemos No sé Si tratásemos de sacarle la aguja Tal vez No, que va Mírela No creo que les llegue viva a casa No, señor No hay nada que hacer Bueno Entonces, nada más Ponla en su cesta Bern Adiós, señor Benet Y gracias Adiós, ordenada Y cualquier cosa ya sabe El mon y Bernat Lo dejaron en la herrería Llevando a Rosa Llevando a Rosa en su cesta Pero al llegar a la casa La cesta estaba vacía Benet, el herrero No se había equivocado No se pudo hacer nada, Berenice Murió al traerla hacia aquí La enterramos La enterramos Junto a la papia de la iglesia En aquel campo de amapolas Donde tú solías llevarla Hace año Allí descansa Descansa entre árboles y flores La noche trajo silencio a la casa del trapero La última campanada de las cinco Hizo que Edmond despertase Hizo que Edmond despertase Un extraño presentimiento Le llevó a encender una vela Y dejar su cama Berenice dormía Edmond abandonó el dormitorio Y entrando al otro cuarto Llegó junto al jergón de Werner Acercando la vela Pudo ver como su hijo Dormía profundamente Luego se dirigió A su pequeño armario De los tesoros Lo abrió y Y allí A la tenue luz De la llama Vio Vio brillar algo Algo que le sorprendió Algo Algo que no debía estar allí Una aguja Una aguja Y el dedal de Berenice Uno de sus pies tropezó con un multo Edmond se agachó Y horrorizado contempló El cuerpo de Rosa La perra vieja y pequeña Cubierto de tierra Y con el vientre abierto en canal Daban siete campanadas Cuando se abrió la puerta De la casa del trapero El cuerpo de la perra Había desaparecido Y la aguja y el dedal Estaban de vuelta En la cesta de costura De Berenice ¿Madre? No Soy yo, Bernard ¿A qué hora es? Las siete ¿De dónde vienes? Salí un momento Como anoche lampagueaba Pensé que a lo mejor hoy llovía Y cuando llueve Ya sabes que no voy a trabajar ¿Y para salir a ver el cielo Te llevaste el saco? ¿Eh? No No Es la costumbre ¿Aún no despertó mamá? No Aún no Debe estar muy cansada Esta mañana Cuando me levanté Dormía profundamente La muerte de Rosa Le causó gran disgusto Y estará rendida ¿Hoy no sales? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me decías? Que si hoy no vas a trabajar Sí, sí Ahora voy Ahora voy ¿Qué haces ahí mirando la cesta de Rosa? No Nada Nada Bernal ¿Qué quieres? ¿Esta noche dormiste bien? Sí ¿Por qué? Quiero decir ¿No recuerdas si tuviste alguna pesadilla o algún sueño? No Creo que no ¿Estás seguro? Sí ¿Por qué me lo preguntas? Porque No 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 es por nada Es que Como Había tormenta Tal vez no pudiste dormir bien Y No sé Desde el otro día Me preocupa mucho El que descanses Y que Tú ayer no bebiste ¿Verdad? Claro que no Estuvimos juntos todo el día ¿No recuerdas? Sí Es verdad ¿Por qué? ¿Ocurrió algo? No, no Nada Nada Bueno, pero entonces ¿A qué viene este misterio? ¿Ocurre algo? Vamos ¿Ocurre algo? No, no Hijo No, nada Es que pienso en ti ¿Sabes? Pienso en tu salud Y quiero saber Si sigues mejorando Eso es todo ¿Comprendes? Ya Verás Lo que sí quería decirte, hijo Es que Si tú notas algo en ti En fin Si tienes sueños O pesadillas Y te preocupas Al recordarlos Y En fin Si te pasa algo Cuéntamelo Confía en mí ¿Pero a qué viene Toda esta historia? Mira, si ocurrió alguna cosa Es mejor que me lo digas En lugar de andarme con... Que no, hijo Que no Créeme Que no es nada Ya me voy Duerme Duerme un poco más Voy a despertar a tu madre Ya Ya es tarde Para ella Berenice Berenice Vamos Vamos Despierta Es tarde Es tarde Berenice Ya son las de las siete Despierta Berenice Vamos Berenice No Era inevitable Estaba muy enferma Quizás el corazón le falló A su edad hay que tener mucho cuidado Sí, doctor Sí Así es Cuarenta años de casados cumplidos hace cinco días Cuarenta años son Muchos, doctor Ella lo fue todo para mí Compañera Amiga Cuando se ha recorrido tanto camino juntos Duele separarse Vamos Hay que ser fuertes Usted no sabe, doctor Cómo la quería Ella era mi Mi único consuelo Cada mañana Al despertarme Veía junto a mi cara Sus ojos Grandes Y azules Y azules Es curioso Me parecía que aún éramos jóvenes Ella fue muy hermosa Me parece verla Con su pelo rubio y suave Su sonrisa Sus dientes blancos Su boca Sí, sí Todo eso fue perdiéndose Poco a poco Fue envejeciendo Su piel se llenó de arrugas Encaneció Pero sus ojos Siguieron siendo siempre los mismos Fue lo único que conservo Igual que cuando joven Por eso Por eso Al despertarme Y al ver sus grandes ojos azules Junto a mi cara Tan terca Que no me permitían ver otra cosa No sé Me parecía tener a mi lado A la misma muchachita que conocí Una muchacha rubia Y alegre Alegre Como el repique De las campanas La ceremonia fue simple Solo Edmund Bernard Y el doctor Beaton Formaban el cortejo El cuerpo de Berenice Fue enterrado En el cementerio de Sesbron El mismo que Edmund Cruzaba todos los días Camino del trabajo Padre e hijo Emprendieron luego El regreso a la casa Edmund Como había hecho Durante años y años Antes de salir del cementerio Cogió una flor De una de las coronas Su flor de todos los días La pondré en la copa de cristal Como siempre Y tiraré la de ayer De... Ya está mustia Eso es Bernard ¿Qué? ¿No tienes la misma sensación que yo? ¿Qué? No sé, hijo Me parece que... Que no fuese nuestra casa Sin tu madre Está tan oscura y tan vacía Me da miedo Hay una cosa ¿Sabes, hijo? Una sola cosa A la que siempre le tuve Verdadero miedo La soledad A tu madre también le asustaba Por eso teníamos a Rosa Cuando tú y yo Nos íbamos Y Berenice quedaba a solas Rosa le hacía compañía Por eso lloró tanto Cuando murió Yo solo te tengo a ti No me abandones No me dejes No No, y sobre todo Sobre todo cuídate No bebas nunca más Tengo mucho miedo por tu salud Ya te dije que no volvería a beber Sí, pero el día que murió Rosa Tú no habías debido ¿Y eso qué tiene que ver? No, nada, nada Son cosas mías No tiene importancia Es que eso me asusta tanto ¿El qué? Ya sabes qué Tus visiones Tus ataques Cuando tienes alcohol En el cerebro pierdes el sentido Y luego no recuerdas casi nada Como lo de los dientes de oro Que encontré en el armario Ya sé que es espantoso hablar de esto Que hasta ahora no hemos querido hacerlo Pero debemos afrontar la realidad De una vez por todas Cuando vi esos dientes Y cuando luego me contaron Lo de las tumbas violadas Pensé En esos ataques tuyos Y en que vivimos Muy cerca del cementerio Y entonces Lo vi todo tan claro ¿Comprendes? ¿Comprendes, hijo? Ya Sufrí mucho Tal vez si hablásemos con el doctor Entonces él nos diría Bueno, pero todo eso ya pasó Tú dices que sufriste al descubrirlo Pero Yo al ver lo que había hecho Al darme cuenta de todo No sé cómo pude seguir viviendo Pero ya pasó El alcohol se había apoderado de mí Pero ya pasó Debemos olvidarlo Pero, Bernard ¿Qué? Cuando murió Rosa Hacía tiempo que tú no bebías ¿Y eso qué tiene que ver? Es que es precisamente eso Lo que me da miedo Es eso lo que da vueltas en mi cabeza Desde aquella noche Que cuando Rosa murió Tú no habías bebido ¿Comprendes? Entonces Pasó algo Algo que no me dijiste Hijo Comprende que Por eso ayer por la mañana Poco antes de que descubrieses Que mamá había muerto Me preguntaste si había dormido bien O si había tenido pesadillas Pero ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? En el armario Encontré Un dedal Y una aguja Un dedal Y una aguja Sí, sí ¿No recuerdas Que Rosa murió Por tragarse una aguja? Bueno, pero Tal vez ya estaban allí Y tú no te habías dado cuenta Y hay muchas agujas en casa Y además es posible No, 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 Bernard No ¿Qué? Al pie del armario Encontré el cuerpo de Rosa Y le habían desenterrado Y le habían abierto el vientre Con un cuchillo Eso es lo que quería decirte, hijo Bernard ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hijo ¿Me oyes? Bernard Bernard ¿Qué te ocurre? Bernard Dijiste Que te daba miedo la soledad Pero creo que será mejor para ti Que vivas solo Para que sigas teniéndome a tu lado Adiós No, no, hijo No, no No te vayas Adiós No, no me dejes Pero Adiós Hijo Espera No te vayas Escúchame Edmund quedó a sol así Y comenzó a gimotear Mientras sostenía en sus manos La copa de cristal Conteniendo la flor Que todos los días Regalaba a Berenice En la taberna Bernard Sostenía otra copa Una copa Con la que buscaba aturdirse Olvidar Dejar de escuchar las voces Las extrañas voces Que resonaban en su cerebro Cuatro dientes de oro Cuatro dientes de oro Cuatro dientes de oro Cuatro dientes de oro No había alcohol No había alcohol No había alcohol No había alcohol No roban a los muertos A los muertos A los muertos No había alcohol No roban al cerebro No había alcohol Poco a poco las sombras invadieron el pensamiento de Bernard. Todo se hizo oscuro. Solo hubo silencio. El mismo que reinaba en la casa del trapero. Las horas se habían arrastrado, también silenciosas. Solo el reloj del cementerio daba cuenta de su paso. Una, dos, tres campanadas. Algo pesado cayó al suelo, despertando a Edmund. ¿Quién es? ¿Quién es? Edmund encendió una vela y dejando su cama se dirigió hacia la otra habitación. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? En la sombra se destacaban dos puntos rojizos y brillantes. Dos puntos que reflejaban la llama de la vela. Eran los ojos de Bernard. Ojos inyectados en sangre y en alcohol. Buenas noches, padre. Bernard. ¿Qué has estado haciendo? ¿Has vuelto a beber? Vine a traerte dos regalos. Uno es este. Toma. Toma esta botella. Bébela. No hace ningún daño, al contrario. Te ayudará mucho. Hijo. Hijo, ¿qué te ocurre? ¿Qué es lo que quieres? Celebrar contigo mi descubrimiento. Ven. Ven. Ven aquí. Pero, hijo mío. Ven aquí, te digo. Ay, me haces daño. Acuéstate. Acuéstate aquí, en el jerregón. Pero, hijo mío. Aquí, donde yo dormía. Pero es que... ¡Acuéstate! ¡Ay, Bernard! Bernard, hijo. ¿Qué quieres? Hablarte. Hablarte en el mismo sitio en que tú me hablabas. Hablarte de lo mismo que tú me hablabas, ¿recuerdas? Venías y te sentabas aquí y me hablabas de mis visiones, de mis pesadillas, de la doble vida que llevabas sin yo saberlo. ¿Recuerdas, verdad? Sí, sí. Y aquí, aquí mismo también, me contabas cómo habías llegado a perfeccionarte en tu trabajo. Pero... Revuelves un montón y con una sola mirada sabes apartar de la basura lo que puede aprovecharse. Ay, Bernard, Bernard, has vuelto a beber. Deja que te ayude. ¡No, quédate ahí! Ya no necesito que me ayudes, ni que me cuides, ni que me hables. Hoy soy yo el que va a hablar. Por eso escúchame. Escúchame bien. ¿Recuerdas tus consejos sobre lo que debía y no debía hacer? Sí, sí. Hoy vengo a pagártelos. Y eso es lo que estoy celebrando. Que vengo a pagártelos. Pero, pero hijo, has bebido demasiado. Ya lo creo que bebí. Bebí un vaso tras otro hasta hincharme de ginebra. Pero, Bernard, sabes que te hace mal, mucho mal. Ya lo sé, ya lo sé y no me importa. No me importa que después de esta borrachea me vuelva loco o que reviente de una vez. No me importa nada. Porque hoy vas a oírme de mí, hijo. Y voy a hacerte sufrir, papá. Sufrir todo lo que yo sufrí con tus palabras. Voy a hacerte saber algo que desconoces. Algo que ni siquiera te puedes imaginar. Bernard, hijo, por favor. No sigas hablando. Y cálmate. Serénate. ¿Recuerdas que me hacías ver que yo vivía una doble vida? Sí, sí. Una en la que yo actuaba normalmente y otra de la que no tenía noción. Sí, hijo, sí. Me hacías ver que vivía otra vida extraña. Donde mi razón dejaba de existir. Pero... Donde mi memoria fallaba. ¿Recuerdas, verdad? Sí, sí, sí. Decías que yo, a causa del alcohol, hacía cosas que luego no podía recordar. Sí, sí. Como la aguja sacada del viento de la perra, como los dientes de oro arrancados a los muertos, pero te equivocabas. Yo lo único que hacía era emborracharme. Emborracharme y soñar, ¿lo oyes? Soñar. Hijo, hijo, cálmate. Solo soñar. Cálmate, te lo juro, por favor, cálmate. No cuelgas, hijo. Por lo que más quieras. ¡Deja ya de hablar! Escúchame. Los dientes de oro de los muertos. La aguja del viento de la perra. ¿No ves lo que son? ¿No te das cuenta? Dime, ¿no te das cuenta qué son? Son cosas que pueden aprovecharse de la basura. Los cuerpos pudriéndose son como la basura, inservibles, pero los dientes y la aguja no. Eso puede aprovecharse. Hasta pueden pasar a ser piezas de tu colección. Pueden entrar en tu armario, ¿comprendes? El que vive sin saberlo una doble vida eres tú, y no yo. ¿Lo estás diciendo, hijo? Pero, pero, ¿cómo se te ocurre semejante cosa? Estuve bebiendo mucho y recordé, recordé que era casi seguro que aquel que profanaba las tumbas, aquel que arrancaba los dientes de oro a los cadáveres, era yo. Y quise contemplar mi obra. Quise ver por mí mismo las tumbas que había abierto. Fui al cementerio y comencé a recorrerlo. Todas las tumbas cerradas. La tierra apisolada sobre los ataúdes. Todo en orden. No había ninguna señal de profanación ni de violencia. Ya me iba a ir de allí, cuando se me ocurrió la idea de ir a ver la tumba de mi madre. ¿Y la vi? Vi a mi madre fuera de la tumba, tirada sobre un montón de tierra, como si fuese basura. ¿Te asombras? Pues no debería asombrarte. Mira. Mira al que encontré al llegar aquí. Mira esta pala. Toca la tierra que hay pegada en ella. Está húmeda aún. Pero tócala. Toca la tierra, tócala, ¿ves? Es la misma tierra húmeda y negra que mancha tus botas. Mira más. La misma tierra que mancha tu ropa. Mira aquí, y aquí, y aquí. Tierra. Y ahora mira tus uñas. Mira tus manos, ¿ves? Sucias de sangre en el luzca. ¿Las ves? Están sucias. Porque con ellas arrancaste a mi madre aquello que según tú tenía valor. Aquello que no era basura, como el resto de su cuerpo. ¡Ven! Ven aquí. Y abre tu armario. Debes tener una nueva pieza en tu colección, ¿verdad? ¡Ábrelo! ¿Ves? Es como tengo razón. Mira lo que flota en el agua de la copa. Junto a la flor que trajiste esta tarde. No. No puede ser. No. No puede ser. Sí que lo es, son dos ojos, ¿los ves? Dos ojos azules que siempre adoraste Y ahora, aguarda un momento ¿Creíste que el cuerpo de mi madre ya no era nada y lo dejaste allí, entre la tierra y la pudre? Por eso lo traje, lo traje para que veas que por una vez ¿Olvidaste a recoger en tu saco algo que servía? ¿Olvidaste a recoger algo que no era una basura más? ¡Y aquí lo tienes! ¡No! ¡No! Por la boca del saco De ese mismo saco que el trapero usaba para su trabajo Sucia de tierra, húmeda, desgreñada Asomaba la cabeza de Berenice con las órbitas vacías ¿Han escuchado ustedes? El trapero, de Luis Peñafiel Ha sido interpretado por Carlos Lemos, Daniel Dicenta, Tomás Blanco, Lola Villaespesa, Ana Carvajal, Regina de Julián, Pilar Quintana, Carlos Alberti, José Laoz, Enrique Rincón, Antonio Requena y Luis Porcar Montaje musical Gonzalo Corella Efectos especiales Bernardo Mingo y Pastor Pons Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García Dirección y realización Narciso Ibáñez Serrador El trapero, de Luis Peñafiel 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 Gracias.